Todas las voces y sus protagonistas en Toco y Me Voy Polideportivo 13-21 minutos, continuamos en Toco y Me Voy Polideportivo Claramente se vive en aires de rugby de primerísimo nivel Con el arribo de los Pumas este fin de semana y de los All Blacks De cara a lo que será el duelo del próximo 8 de julio Como uno de los grandes eventos deportivos que tiene el año Para la provincia en este Racky Championship 2023 Acotado, reducido, producto del mundial En un año de mundiales como el M20 y como el mayor Claramente se tiene que adaptar de esta manera Y como Mendoza es protagonista, qué mejor que dialogar Con el presidente de la Unión de Racky de Cuyo Javier Pellegrina que muy gentilmente atiende nuestra requisitoria Para repasar un poco lo que será esta logística Y la presentación internacional el próximo 8 de julio Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, hola, buen día ¿Cómo va? Bueno, me imagino que expectante Que con mucha ansiedad Y también con mucha responsabilidad por tamaño de desafío Sí, la verdad que feliz Obviamente porque el evento de máximo nivel internacional Que podemos tener Que tengamos la suerte de poder desarrollarlo en la provincia Es una alegría y bueno, es una situación que obviamente Toda la gente del rugby siempre quiere aprovechar para disfrutar Para incentivar a los chicos y para poner siempre que se pueda un poco más alto el deporte Sabemos que Mendoza siempre ha estado a la altura de poder recibir test match y partidos importantes Sea de Rugby Championship como amistosos Como lo ha hecho con Australia, con Sudáfrica Pero es la primera vez que Nueva Zelanda en Rugby Championship sale de Buenos Aires O sea, juega en el mal denominado interior del país Pero juega en provincia Habrá también una logística muy especial Y también mucha clínica Y todo lo que contextualmente conlleva La presentación en Mendoza de los Pumas Y uno de los equipos más importantes del mundo ¿Es así esto, Javier? ¿Van a ser días de mucho movimiento? Sí, esperemos que sí La idea, estamos todavía trabajando en definir esa agenda Pero bueno, sí, es una semana donde generalmente se estila Y este no va a ser distinto en esta ocasión Que los Pumas ponen a disposición sus esquemas de trabajo para hacer capacitaciones Vamos a tener charlas también de los CEA Vamos a tener charlas armadas de las fundaciones espartanas Se arma un esquema de la semana Pumas que se le llama Que la verdad que es interesante Que está buena para aprovecharla Para que la aprovechen los clubes Y siempre hay temas que son de interés y de mucho provecho Para los distintos actores del radio Hay charlas dirigidas a jugadores Otras a entregadores o técnicos Otras a dirigentes Así que bueno, es una semana linda y movida Pero para sacarle provecho ¿Cuándo llegan los planteles, Javier? A la provincia de Mendoza Tanto la selección argentina como los All Blacks Y la intención es que todos los clubes tengan participación Es difícil, sobre todo en una semana Poder conseguirlo O ya hay clubes establecidos para que se brinden clínicas Entiendo la logística y entiendo cómo trabajar por supuesto en torno a tal evento Sí, todavía se está definiendo el esquema de las charlas y algunas clínicas Todavía estamos definiendo justamente A ver, la idea un poco es que la mayoría de los clubes Puedan o tengan alguna especie de participación Hay algunos eventos O algunas situaciones que ya por característica Y por decisión de los mismos planteles Lo definen ellos Entonces, por ejemplo Pumas tiene un esquema ya de trabajo Con un club determinado Que lo que ellos hacen es Directamente repetir ese esquema Entonces, Tordos trabaja con un club All Black trabaja con otro club Lo que son entrenamientos de los planteles Los planteles todavía no tenemos la fecha exacta de llegada Seguramente la van a informar en esta semana Pero suele ser con una semana de anticipación La llegada al menos del plantel de los Pumas Y bueno, el resto de las actividades Tratamos de que Como vos bien decís Que participen la mayoría de los clubes Obviamente teniendo en cuenta También la posibilidad de logística Y de traslado Que tienen quienes dan las charlas Y que sea en un lugar Donde pueda llegar la mayor cantidad de gente posible La expectativa está centrada Por estar agotadas las entradas Para poder ver el partido del 8 de julio Conforme, contento con La participación mendocina En el plantel argentino Tanto en la mayor como en el M20 Lo que están haciendo los 5 chicos que nos representan Ves también esta incorporación de Rodríguez Gros Junto a Juan Martín González y Bertanú En la selección mayor Te lo pregunto como presidente de la Unión de Radio y de Cuyo ¿Qué siente un dirigente de ver mendocinos Participando también en los selectivos? En un año tan importante como lo es La disputa de dos copas del mundo El M20 y la mayor La verdad que hubo una alegría enorme Y es un poco un aliciente Como para también seguir enfocando el trabajo Porque estas cosas nunca son casuales Son productos de un trabajo De un desarrollo Y bueno, es algo en lo que también hay que enfocar Y decir A ver, un poco lo bueno de todo esto sería Poder transmitirle también al resto de los chicos Y jugadores del rugby Que es posible con trabajo y sacrificio Lograr esos objetivos Y bueno, es una manera de poder mostrarles Que eso se puede concretar desde el rugby de Mendoza Y que tenemos que seguir trabajando Y haciendo las cosas bien Como para que eso siga sucediendo Bueno, y te sumo también una apasionante definición El fin de semana Con el tema del topo chucullano Y esta copa de oro Con un clasificado que es marista Pero con cuatro lugares Que se van a disputar el próximo fin de semana Con Banco Mendoza Con Los Tordos Con Tecue Con Liceo La verdad, Neuquén Lo sumo también Digo, va a ser una definición apasionante La verdad que sí Llegamos a esta instancia Digo, con muchas situaciones probables Digo, con cuatro clubes Con probabilidades para que otros lugares Bien, como vos decís El único que tiene la clasificación asegurada Es marista Y el resto, bueno Van a ser partidos Que realmente No vamos a poder ver Los dos partidos en simultáneo Pero digo, bueno Cualquiera El público del rugby Que decida Y tenga la posibilidad De ver cualquiera de los partidos La verdad que van a ser Emocionantes Y va a ser una definición emocionante Para los cuatro clubes Que están ahí en disputa ¿Las semifinales están previstas Post Pumas All Blacks? ¿Mucho tiempo por delante? ¿O inmediatamente el fin de semana posterior? No, no Las semifinales están previstas Estamos sacando Si todo sale bien Esta semana En el programa Pero para Están previstas Para partir del 22-23 de julio Las semifinales Y las finales Probablemente Para el 6 5 o 6 de agosto Pero bueno Estamos confirmando Esta semana Ese esquema Del resto De la definición De los torneos No quiero despedirme De este contacto Y seguramente Estamos a seguir molestando Como máximo Dirigente del rugby De la provincia ¿Cómo te has sentido En estos meses En esta gestión En este comienzo A cargo de la Unión de Rugby de Cuyo? Mira La verdad que Bien Obviamente Aprendiendo Y teniendo Dándonos los tiempos De aprendizaje Que Que por ahí lleva El arranque De una gestión Que con alguna particularidad Digo Comenzó Normalmente Las gestiones Siempre se van O se renovan Por partes Y bueno Esta vez tuvimos La particularidad Que prácticamente Se renovó Entera la gestión Entonces bueno Hemos tenido que Atravesar Algún proceso De aprendizaje Un poco más lento Pero bien La verdad que Con mucha Proyectando muchas cosas Para adelante Trabajando En el armado De un plan estratégico Conformado Con la participación De todos los clubes Como para empezar A dirigir Las acciones Institucionales En adelante Enfocados En esos objetivos En esos objetivos Y bueno Tratando de mejorar De mejorar Lo que Lo que hay que mejorar Poner en marcha Lo que Lo que No estaba funcionando Y Lo que estaba bien Continuando Continuándolo Así que Bien Con buena proyección De trabajo Y esperemos Que Para adelante Siempre El Real Siga Mejorando Y creciendo Ojalá Ojalá que así sea Javier Como siempre Es un placer Poder dialogar con vos Mucha suerte Bueno En este desafío En la organización De lo que será El duelo Puma Frente a los Solblacks Y también En este epílogo Y en el cierre Del campeonato Del topo choculiano Te mando un abrazo Muy grande Igualmente Un gusto Y a disposición Para lo que Nos hicimos Gracias Gracias